Perduran en mi pago las añejas, tradiciones, costumbre de Santiago que no hay de olvidar. Un chango junto al río, haciendo picar mojarras, tiritando de brío, se pone a silbar. La cruda elincherita que convoca promesantes, tus ofrendas aguitas en la soledad. Costumbre lugareña, tomar aloja fresquita, cantando vidalitas para el carnaval. Sombreando bajo un tala, pa' no perder la costumbre. Mientras me pito un chala, me gusta matear. Ofreciendo chipaco por las calles de mi pueblo, un changuito mataco grita sin parar. Un viejo guitarrero recordando sus andanzas, componiendo el garguero se pone a tonar. Costumbre lugareña, tomar aloja fresquita, cantando vidalitas para el carnaval. Costumbre lugareña, tomar aloja fresquita, cantando vidalitas para el carnaval.